Qatar 2022 es el evento del año y en esporteros te contamos los detalles de cada una de las selecciones clasificadas. Camerún Los leones indomables como se le conoce a esta selección africana han sido una selección que desde hace cuatro décadas está en los ojos del mundo por los buenos jugadores que ha formado. Sin embargo, su llegada a Qatar fue agónica. El gol que los clasificó se marcó en el minuto 124 ante Argelia. Su mejor participación en mundiales fue en Italia 1990 cuando llegó hasta los cuartos de final. Debutará en el grupo G ante Suiza el 24 de noviembre. El DT Rigobertson, camerunés de 46 años, dirige a su selección desde el 2022. La figura Vincent Abubakar, delantero del Al Nasser. Datos positivos Camerún ha participado en siete mundiales antes de Qatar 2022. Datos negativos Quedó en el último lugar en Brasil 2014 y penúltimo en Sudáfrica 2010. Si te gustó este video no olvides darle like y seguirnos para más contenido.